y vamos a comenzar con suma y resta de polinomios en esta ocasión y vamos a seguir bien, en esta ocasión tenemos que hoy estamos a 14 de marzo 2016 más 102 y 1 bien un momento por favor bien, entonces en esta ocasión tenemos suma vamos a escribirlo aquí tenemos addition and subtraction en este caso de polinomios bien, así que para comenzar vamos a ver aquí que tenemos tenemos aquí vamos a hacer un ejemplo en este caso tenemos aquí digamos que tenemos x a la cuarta menos 3x a la 3 más x al cuadrado y tenemos otro polinomio que sería negativo x a la 3 menos 2x al cuadrado más 3x y vamos a incluir and tenemos otro polinomio que sería 3x al cuadrado menos 4x menos 5 ok entonces en esta ocasión en esta ocasión tenemos lo siguiente vamos a decir que queremos hacer suma así que si queremos hacer suma podemos decir lo siguiente tenemos el primer caso que sería x a la 4 menos 3x a la 3 más x al cuadrado y eso más tenemos aquí que sería menos x al cubo menos 2 x al cuadrado más más 3x más 3x al cuadrado menos 4x menos 5 bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar eliminar los paréntesis así que para eliminar los paréntesis escribimos todo nuevamente x a la 4 menos 3x a la 3 más x al cuadrado fíjense que aquí tengo más aquí tengo menos no me queda menos x a la 3 más menos menos x al cuadrado más y más más 3x más 3x al cuadrado menos 4x menos 5 bien bien así que ya lo hemos dejado representado así que el próximo paso sería buscar las que son x a la 4 todas las que son x a la 4 en este caso solamente tenemos uno ok así que un momento por favor disculpen muchas gracias y nos habíamos quedado entonces en tenemos aquí vamos a ver por aquí que x x a la 4 no hay ninguna que se repita vamos a ver qué pasa con el caso de x a la 3 tengo aquí negativo 3x a la 3 este es un caso aquí tengo menos x a la 3 bueno no hay más ninguno así que vamos a ubicarlos juntos así que tendríamos que sería menos 3x a la 3 menos x a la 3 lo voy a poner juntos vamos a buscar el próximo que serían las x a la 2 todos los que tienen x a la 2 muy bien así que tendríamos que eso sería voy a ubicar en color rojo voy a utilizar rojo más x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 3 3x al cuadrado vamos a arreglarlo aquí arreglarlo un poquito ok bien entonces vamos a buscar aquí las que son x sola esta es x sola ok y vamos a escribirla aquí más vamos a arreglarlo más 3 x menos 4x finalmente lo que me queda es menos 5 así que lo voy a escribir por aquí menos 5 bien así que ese es el primer paso que tenemos que hacer para propósito de tener todo organizado en esto hay que ser organizado bien así que nos quedaría de la siguiente forma ahora x a la 4 pues prevalece como x a la 4 ok entonces ahora tengo menos 3x a la 3 menos x a la 3 como tiene la misma potencia la x pues entonces podemos sumar así que negativo 3 menos 1 pues sería menos 4 y como está acompañada de la x al cubo lo escribimos aquí bien luego tenemos aquí x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 3x al cuadrado observemos que aquí perdón el el 3 es positivo y y x cuadrado es positivo así que esos dos se van a sumar disculpen pero entonces el negativo 2 se va a restar así que sería técnicamente pues sería 4 menos 2 que sería más 2 x al cuadrado ¿verdad? porque 3 más 1 son 4 menos 2 son 2 y como el signo positivo es mayor por eso queda positivo y bueno esto seguimos aquí 3x menos 4x como el 4 es mayor que el 3 pues me quedaría menos x y finalmente el menos 5 que ya tenía así que la solución de este polinomio de esta suma de polinomio va a dar 4x a la cuarta menos 4x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 5 esto se conoce como la forma descendente ¿por qué? porque vamos a empezar a organizarlo desde la potencia más alta hasta la hasta la menor potencia que en este caso fíjense que es el número que no tiene variable que lo acompaña así que fuimos desde las potencias fuimos 4 3 2 1 y el número que ya pues habíamos utilizado para este ejemplo bien ahora vamos a ver otro caso yo estoy utilizando el libro de referencia hay otra forma de hacer este mismo ejercicio nosotros pudimos darle otro enfoque ya lo vimos con este enfoque pero nosotros podemos hacer esta misma operación de hecho yo voy a reproducir esta información que tenemos aquí porque esta operación nosotros la pudimos haber realizado también de otra forma que también se utiliza para resolver este tipo de ejercicio lo único que cambia es como acomodamos los polinomios ok así que vamos a comenzar mire lo primero que hacemos es que este primer polinomio que tenemos aquí lo vamos a escribir aquí x a la cuarta menos 3 x al cubo más x al cuadrado luego trabajamos con el próximo polinomio que sería este polinomio y vamos a utilizar como columna aquellas variables que tengan la misma potencia así que fíjese que empieza negativo x al cubo pues no iría aquí sino que iría en esta columna negativo x al cubo fíjese que tengo negativo 2x al cuadrado pues entonces se vendría aquí negativo 2x al cuadrado y le seguimos con más 3 x ok luego siguiendo la línea del autor y este es otro enfoque que se le da al mismo ejercicio fíjese que ahora tenemos 3x al cuadrado buscamos cuál de estas expresiones al cuadrado y hacemos la columna así que sería 3 x cuadrado ahora tenemos menos 4x fíjese que aquí vendría menos 4x menos 5 y entonces lo que hacemos es que verticalmente sumamos o restamos en este caso pues tendríamos que fíjese que aquí prevalece el x a la 4 luego aquí tendríamos negativo 3x al cubo menos x al cubo pues negativo y negativo en este caso como tienen el mismo signo pues se sumarían pero el signo que prevalece es negativo así que sería negativo 4x al cubo en este caso fíjese que tenemos más x cuadrado menos 2x cuadrado en este caso tenemos que tener cuidado porque hay un signo negativo fíjese que sería negativo x cuadrado pero negativo x cuadrado más 3x cuadrado pues sería positivo 2x cuadrado porque este más x cuadrado menos 2x cuadrado eso da negativo x cuadrado y negativo x cuadrado más 3x cuadrado pues sería positivo 2x cuadrado y entonces aquí tenemos 3x menos 4 por lo tanto el signo que prevalece es negativo y que sería negativo x menos 5 bueno y hemos llegado exactamente a la misma a la misma solución que previamente habíamos visto aquí así que este otro enfoque que nosotros podemos utilizar para resolver el mismo ejercicio así que hemos obtenido un nuevo polinomio a raíz de la suma de los polinomios ok entonces ese ese es el ejemplo que hemos visto hasta ahora así que vamos a a ver qué pasaría si en vez de sumar tenemos una resta de polinomios entonces sería más bien en subtracting polinomios vamos a escribirlo aquí de hecho la forma más simple es en columnas filas y columnas como lo acabamos de hacer ahora es mucho más simple aunque es bueno que aprendamos ambos métodos en este en este caso pues tenemos a resta de polinomios así que sería subtracting polinomios bien entonces en este caso tenemos un polinomio que es 4x al cuadrado menos 3x más 5 y y tenemos otro polinomio que sería x cuadrado menos 8 y me están pidiendo que haga subtract sería una resta ¿ok? subtract el polinomio 4x cuadrado o sea restar el polinomio 4x al cuadrado menos 3x más 5 from x cuadrado menos 8 o sea que vamos a hacer la operación ahora vamos a hacer el ejercicio tendríamos vamos a hacerlo de los dos métodos el primer método que vimos y el segundo en cuanto al método pues usted elige cuál es el más conveniente pero es bueno que sepa los dos entonces sería 4x al cuadrado menos 3x más 5 eso menos x al cuadrado menos 8 entonces aquí tenemos que el signo negativo me va a afectar x al cuadrado y también me va a cambiar el negativo 8 vamos a ver en este caso este polinomio queda igual no queda inalterado 4x cuadrado menos 3x más 5 pero tengo negativo por x cuadrado negativo x cuadrado negativo por negativo me da positivo 8 y bien ahora lo que tengo que es estar pendiente porque en este caso vamos a ver que tendríamos de hecho sería conveniente que en este caso lo que estamos restando es sería estamos restando x cuadrado menos 8 a este polinomio así que aquí sería 2 2 si porque estamos restándole en este caso tenemos 4x cuadrado menos 3x más 5 2 x cuadrado menos 8 o sea que en realidad yo lo puedo expresar mejor todavía yo lo puedo expresar como paréntesis aquí quitamos esta parte menos y ponemos paréntesis así y ahí ya vamos directo y entonces siguiendo acá esto queda inalterado esto queda igual así que tendríamos que sería 4x al cuadrado menos 3x más 5 menos x al cuadrado más 8 porque aquí fue donde hubo el cambio fíjese que ahora tenemos x cuadrado con x cuadrado que sería 4x cuadrado menos x cuadrado tenemos tenemos aquí menos 3x pero no hay otro que tenga otro término que tenga x así que hemos terminado en esa parte aquí tenemos 5 más 5 más 8 entonces sería aquí 5 más 8 así que aquí aquí finalmente me quedaría que 4x cuadrado menos x cuadrado pues sería 3x cuadrado ¿verdad? aquí el negativo 3x prevalece y 5 más 8 serían 13 ok entonces bien y hemos encontrado cómo hacer la resta de 4x cuadrado menos 3x más 5 menos este otro polinomio que sería x cuadrado menos 8 si nosotros queríamos hacer la operación como el método anterior lo único que tendríamos que hacer sería simplemente reproducirlo hola vamos a reproducir aquí para verlo con el otro método ahora sí bien lo que tenemos que hacer las columnas así que tendríamos que sería por ejemplo 4x al cuadrado menos 3x más 5 fíjese que aquí el negativo hay que tener cuidado con ese negativo porque si me va a afectar aquí de igual manera como ocurrió al principio así que aquí tendría que buscar dónde es que están los x cuadrados fíjese que aquí vendría negativo x cuadrado y este negativo también me va a cambiar el negativo 8 a positivo busco dónde están los números únicamente finalmente hago suma o resta en este caso porque ya apliqué la resta aquí entonces sería 4x cuadrado menos x cuadrado que sería 3x cuadrado el menos 3x queda libre o sea que continúa aquí menos 3x ahora el 5 más 8 que sería 13 y como podemos observar hemos visto el mismo procedimiento dos veces pero desde un enfoque diferente aquí ya tenemos el polinomio 3x cuadrado menos 3x más 13 bien y ese es un tipo de operación muy importante dentro de la resta de polinomio o sea que ya hemos visto lo que sería suma de polinomio resta de polinomio y ahora vamos a ver lo que sería multiplicación de polinomio entonces en este caso vamos a escribir aquí multiplication multiplying polinomio así que en este caso tenemos que tener precaución a la hora de hacer este tipo de operación porque aquí si puede haber la tendencia error es un poco mayor así que hay que tener mucha precaución a la hora de desarrollo este tipo de ejercicio vamos a decir que queremos multiplicar multiply tenemos tenemos que sería 2x menos 3 por 3x al cuadrado menos 2x más 3 bien bien en este caso nosotros tenemos que tener la precaución de que al tener dos polinomios que se están multiplicando no podemos dejar ningún término fuera o sea que eso es prácticamente lo más importante aquí así que vamos a comenzar con decir que vamos a trabajar con este término y lo vamos a multiplicar por toda esta expresión que tenemos aquí por todo este polinomio verdad pero vamos a hacer lo mismo con este otro término que tenemos aquí y lo vamos a multiplicar por todo este polinomio que tenemos aquí así que vamos a ir por parte comence tenemos 2x así que esto sería igual vamos a poner signo de igual 2x multiplicado por todo este polinomio en ese caso tendríamos que sería 3x al cuadrado menos 2x más 3 y aquí si tenemos que tener cuidado con el signo porque el 3 está acompañado por el signo si diga me estoy transmitiendo en vivo ah ok entonces aquí vamos a multiplicar negativo 3 tendríamos que sería negativo 3 multiplicado por 3x al cuadrado menos 2x más 3 y entonces fíjese que entonces ya hemos incluido el signo porque este signo es importante mire el típico error que suele ocurrir en algunos casos es que se olvida el signo entonces al olvidar el signo de pronto pues se hace se pasa desapercibido ese signo y se cambia toda la expresión así que ese signo es importante porque porque mire cuando nosotros hagamos la multiplicación lo vamos a ver fíjese que en este caso vamos a multiplicar negativo 3 por negativo 3 x cuadrado y negativo 3 por cada uno de estos términos o sea por negativo 2 x por 3 y tenemos que considerar entonces bien vamos a continuar en esta parte y tenemos entonces que tendríamos que multiplicar 2 x por 3 x cuadrado 2 x por negativo 2 x permítanme arreglar esto un poco y 2 x por 3 por lo tanto sería 2 x por 3 x cuadrado fíjese que aquí vamos a usar se acuerdan las propiedades de las propiedades de exponente ahora las vamos a utilizar porque aquí si las necesitamos por eso era importante antes de ver este tema teníamos que ver las propiedades de exponente propiedades radicales porque todo es una secuencia entonces fíjese que 2 por 3 pues serían 6 pero que pasa x por x cuadrado recuerden que cuando usted multiplicaba dos expresiones con potencia que tenía la misma variable las potencias se suman así que sería x al cubo entonces seguimos 2x por 2 por negativo 2x pues entonces aquí sería negativo 4x pero en este caso sería al cuadrado porque la x se suma entonces en este caso aquí tenemos disculpen 2x por 3 pues sería más 6x entonces aquí tenemos negativo 3 por 3 que sería negativo 9x cuadrado porque recuerden que está acompañando el x al cuadrado negativo 3 por negativo 2x pues sería positivo porque bueno aquí si sería positivo porque cambia de signo negativo por negativo positivo 3 por 2 son 6 así que sería positivo 6 y aquí la x es la que prevalece porque esta no tiene x fíjense así que sería negativo 3 por negativo 2 positivo 6 pero la x prevalece y negativo 3 por positivo 3 que entonces quedaría como negativo 9 ahora que vamos a hacer fantástico porque ahora ya nosotros tenemos la expresión ahora lo que tenemos es que reagrupar reagrupar para entonces sumar o restar las que tengan las mismas potencias y que tengan la misma variable así que en ese caso nosotros vamos a fíjense que x a la 3 no hay más ninguno así que va a prevalecer como 6 x a la 3 vamos a ver qué pasa con x al cuadrado menos 4x cuadrado tenemos esta y aquí tenemos menos 9x cuadrado fíjense que en este caso como los dos signos son iguales pues entonces yo tendría que prevalecer signo negativo pero sería 13 x cuadrado entonces vamos a ver aquí que sería 6x más 6x fíjense que los dos signos son positivos así que se suman 12x finalmente pues me quedaría negativo 9 que entonces sería negativo 9 por lo tanto este sería mi polinomio y ya tenemos la solución del polinomio así que yo lo voy a reescribir aquí como la solución 6x al cubo menos 13x al cuadrado más 12x menos 9 ok entonces ya pues hemos visto lo que sería la multiplicación vamos a ver qué pasa si multiplicamos vamos a decir binomios cuando hablamos de binomios que tienen dos términos ok así que vamos a ver este este caso vamos a multiplicar aquí aquí varios multiply multiply binomios ok ok bueno vamos a ver un caso vamos a decir que este es el caso A tenemos que sería 2x menos 3y que es el que aquí tenemos bien interesante estamos utilizando dos variables x y y ahora tenemos multiplicado por 5x más 2y bien entonces para resolver este caso nosotros tenemos que recuerden lo que habíamos hablado vamos a multiplicar este primer término por todo este polinomio que tenemos aquí que sería un binomio y este término que está aquí por este binomio así que aquí tendríamos que sería igual 2x por 5x más 2y 2x por 5x más 2y entonces luego no olvidemos el signo siempre negativo 3y multiplicado por 5x más 2y ok aquí muy importante asegurarse que no cometamos un error un error a describirlo o a transferir la información que sea la misma información 2x por 5x más 2y está correcto menos 3y por 5x más 2y y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar por cada término cada coeficiente ok ok ahora este es el coeficiente y este es el coeficiente también entonces nos queda 2x por 5x sería 10 x cuadrado 2x por 2y ahora sería más 4 pero aquí tengo x aquí tengo y no hay dificultad con eso me quedaría entonces x y bien ahora tenemos 2x que me faltaba por aquí ah bueno vamos por aquí negativo 3y por 5x pues lo mismo que decir negativo 3 por 5 que serían negativo 15 fíjense que aquí yo tengo y por x o x por y que da igual así que yo quiero usar la misma estructura xy pero aunque yo diga y por x o x por y es lo mismo es para mantener una estructura un término expresado igual que el anterior porque eso me va a ayudar luego y aquí tengo menos 3y por 2y que sería menos 6 menos 6y pero y por y que da y cuadrado finalmente fíjense que aquí ahora x cuadrado no hay más ninguno y cuadrado tampoco pero xy tenemos esta expresión y tenemos este término o sea tenemos estos dos términos así que lo podemos resumir diciendo que esto sería igual a 10x cuadrado fíjense que 4xy menos 15xy como tienen las mismas dos variables se pueden restar pero predomina el signo del mayor así que sería negativo 11 porque 4 menos 15 es 11 y prevalece la variable xy menos 6y cuadrado bien entonces vamos a ver otro caso vamos a ver el caso b vamos a hacer un caso b en esta ocasión vamos a escribir aquí b ¿verdad? y ahora tenemos que sería 3 3 a menos 2b multiplicado por 3a más 2b bien entonces como habíamos indicado previamente este término lo vamos a multiplicar por todo este binomio y este otro término por todo este binomio ok llega un momento que es cuestión de práctica entonces fíjense que ahora tendríamos que sería eh me voy a arreglar esto ok sería 3a o sea que sería 3a multiplicado por 3a más 2b menos b ah bueno tengo que incluir aquí menos 2b 2b multiplicado por 3a más 2b entonces ahora tenemos aquí 3a por 3a 3a por 2b negativo 2b por 3a negativo 2b por 2b y vamos a resolver cada uno de ellos 3a por 3a es lo mismo que decir 9a al cuadrado ¿verdad? porque ya habíamos visto las propiedades ahora tengo 3a por 2b bueno pues yo 3 por 2 son 6 positivo 6 a b ok entonces fíjense que ahora porque porque tengo 3 por 2 son 6 a por b a b menos 2b por 3a pues sería menos 2 por 3 sería 6 6 corre arreglarlo un poco aquí menos 6 fíjense que b por a o a por b es lo mismo así que lo expresamos como a b para mantener consistencia en el con respecto al término previo y ahora tenemos negativo 2b por 2b que sería negativo 4b al cuadrado ahora miren que interesante que le sucede a 6ab menos 6ab se cancelan porque se restan entonces finalmente la solución de este binomio sería igual a 9 al cuadrado menos 4b al cuadrado y aquí ya tenemos la solución de el binomio bien así que vamos a ver otra otro caso otro caso que nosotros podemos tener fíjense que nosotros podemos también tener situaciones donde un mismo binomio este elevado al cuadrado y esa es otra forma de ver lo mismo también vamos a ver un caso digamos que el caso c en el caso c vamos a decir que tenemos 5 x menos 3 todo eso elevado al cuadrado pues mire eso es lo mismo que decir 5 5 x menos 3 porque lo mismo 5 x menos 3 fíjense de donde salió eso se acuerdan de las propiedades que vimos cuando estamos trabajando con las propiedades de exponente pues la estamos aplicando aquí pero para todo un binomio ok entonces ahora ya lo demás es más sencillo verdad porque entonces tendríamos que simplemente multiplicar este término por todo este binomio y este término por todo este binomio por lo tanto me quedaría aquí 5 x multiplicado por 5 x menos 3 menos 3 multiplicado por 5 x menos 3 entonces ahora multiplicamos el 5 por 5 5 x por 5 x 5 x por negativo 3 negativo 3 por 5 x y negativo 3 por negativo 3 cuando nosotros resolvemos esta expresión nos queda entonces 5 x por 5 x que serían muy bien 25 x cuadrado tenemos aquí 5 x por negativo 3 sería menos 15 x fíjese que aquí en este caso sería negativo porque 5 por negativo 3 sería negativo 15 x prevalece negativo 3 por 5 pues sería negativo 15 pero fíjese que está la x queda aquí y negativo 3 por negativo 3 que sería positivo 9 finalmente que tenemos x cuadrado uno solo así que me voy a quedar con 25 x cuadrado eso no eso no va a cambiar menos 15 x menos 15 x menos menos se suman pero el signo prevalece negativo así que serían menos 30 x y bueno el 9 quedó disponible finalmente la solución de este polinomio quedó como 2x cuadrado menos 30x más 9 bien sería conveniente darle unos ejercicios de práctica yo les voy a a recomendar o sea les voy a dar como asignación resolver unos ejercicios donde haya que hacer suma resta y multiplicación vamos a dar como asignación asignación tenemos el primer ejercicio vamos a decir que sería 2 x menos 1 más 3 por 2 x menos 3 menos 4 x menos 5 segundo ejercicio recuerden que son para entregar 2 u menos 1 menos 3u más 2 menos 2 por 2u menos 3 vamos a hacer un tercer ejercicio pero en este caso vamos a que sea de multiplicación tenemos aquí 3x más 2y x menos multiplicado por x menos 3y y un cuarto ejercicio que sería 6x menos 4y multiplicado por 5 x más 3y bien y hasta aquí pues entonces podemos concluir lo que sería la asignación muy importante pues practicar seguir practicando ya les recomendaría verdad que trate de hacer más ejercicio aparte de los que yo les explico aquí para fortalecer las operaciones matemáticas así que yo espero que la la clase de hoy les haya sido de mucho aprendizaje y bueno pues será entonces hasta la próxima ocasión que nos reuniremos nuevamente que estén todos bien pasen un excelente día gracias